Hay tres tipos de gente en el mundo. Ovejas, lobos y pastores. Hay algunos que prefieren creer que en el mundo no existe el mal. Y si se enfrentaran a él, no sabrían cómo protegerse. Esas son ovejas. Están los predadores, que usan la violencia para abusar de los débiles. Son los lobos. Y están aquellos, bendecidos con el don de la agresión, que desean proteger al rebaño. Es una raza rara. Vive para enfrentar al lobo. Son los pastores. Y no se criará ni una oveja en esta familia. Y te golpearé si te vuelves un lobo. Wayne. Pero protegemos a los nuestros. Si alguien te agrede o molesta a tu hermano, tienes mi permiso para pelear. El niño golpeó a Jeff. ¿Es verdad? Sí, señor. Así fue. ¿Acabaste con él? Entonces ya sabes quién eres. ¿Y cuál es tu propósito? Bueno. Aquí vamos.